bienvenidos a cuerpo sano mente sana en el vídeo de hoy vamos a hablar de una planta medicinal fundamental a tener en casa ya sea plantado o en saquitos de té en hebras cápsulas jarabe tintura madre etcétera el boldo en español o inglés boldea fragans su nombre botánico el boldo es un arbusto utilizado por los pueblos originarios para tratar diferentes dolencias como reuma trastornos digestivos e incluso hepáticos también recibe el nombre de boldea cimarrón limón romadizo o limoncillo quédate hasta el final del vídeo para saber en todo lo que esta poderosa planta puede ayudarte 1 aparato digestivo su característica fragancia y aroma que desprende la planta le confiere un efecto tonificante del sistema digestivo sobre todo gracias al aceite esencial cineol que tiene un efecto hepatotónico y protector estomacal 2 dolor y molestias estomacales puede ser un buen remedio para el dolor y molestias estomacales como también para la gastritis mediante infusiones y tizanas así como utilizarla como especie en la cocina ayudará en aligerar las digestiones 3 gases y flatulencias otro aceite esencial como el ascaridol es un componente con efecto anti flatulento sedante y ligeramente analgésico utilizar tizanas o el boldo como condimento en personas con problemas de gases vientre hinchado meteorismo y ventosidades puede ser un buen tratamiento 4 laxante hay que tener en cuenta que tratamientos con esta planta puede dar un efecto ligeramente laxante debido a sus propiedades coleréticas 5 dormir mejor muestra efectos sedantes y calmantes del sistema nervioso la boldina tiene un efecto levemente hipnótico puede estar indicado para personas con insomnio puntual nerviosismo estrés y ansiedad 6 tos e infecciones respiratorias tiene propiedades expectorantes y contra el catarro tratar la tos y congestión de pecho además por sus propiedades antibióticas antiinflamatorias y hepáticas esta planta puede constituir una gran ayuda para el tratamiento de infecciones respiratorias este té es muy útil después de un día de abusos exceso de alcohol o consumo de alimentos con alto contenido de grasa ya que contiene una sustancia llamada lactona que ayuda a digerir las grasas consumidas es importante tomarte inmediatamente después de su preparación y no agregarle azúcar debido a que ésta se fermenta e interfiere con el proceso de digestión para prepararlo tienes que añadir las hojas de la planta en una taza con agua hirviendo y dejar reposar durante algunos minutos la infusión debe tomarse varias veces al día e inmediatamente después de ser preparada no se debe tomar más de 10 gramos de hoja seca al día ni más de cuatro semanas seguidas es importante cuidar nuestra salud y la naturaleza nos ofrece muchos recursos para hacerlo el boldo es fundamental tenerlo para cuidar nuestro estómago y si no es suficiente te recomendamos que veas el próximo vídeo sobre otra planta que será de gran ayuda para los problemas estomacales la carqueja hasta la próxima